Get ready for the heart kick, strong bass, and outstanding music. Welcome to the Understation Podcast. One hour of the best house music. Understation Podcast. Three, two, one. Let's get started. Un programa dirigido y producido por Luis Piti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Understation Podcast. Saludos de un servidor Luis Piti. Voy a estar contigo los próximos 60 minutos pinchando muy buena música. And now I'm back to let you know I can really shake them down, 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 down. www.lewisfiti.com Down, 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 down. Top 10 de la semana. ¡Adiós! Taya. Gracias por ver el video. 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 Welcome to Under Station Podcast. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Un programa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Under Station. Gracias. 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 Mezclando. Luis PQ. Luis Pizzín. 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 Luis Pizzán. Luis Pizzín. Luis Pizzín. Luis Pizzín. Sonidos de club Sonidos de club Sonidos de club ¡Suscríbete! 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 Station Podcast. Station Podcast. Station Podcast. Station Podcast. Station Podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I remember house before it was called house. It was just one house. One house was more than just a name. It was just one house. 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 ¡Suscríbete! 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 Disfrutando de buenos sonidos a través de la radio. Espero que estés disfrutando tú también y bailando conmigo. ¡Suscríbete! 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 Recuerda que este y todos los programas anteriores puedes escucharlos y descargarlos a través de mi perfil de SoundCloud o en Hairdisc. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao. Gracias. 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 Gracias.